Ese soy yo, tal vez no soy el primero de la clase, ni el popular en el salón, pero a mis 10 años, cuento con muchos amigos en todos los lados a los que voy. Tengo mi grupo de amigos de baile, tengo mi grupo de amigos de robótica, también de la clase de inglés y el mejor de todos, el grupo de amigos de la escuela. Con ellos he pasado los mejores momentos de mi vida y eso los hace ser especiales. ¿Qué me gusta hacer? Me gusta leer libros de aventuras, me gusta bailar, moerme, me gusta los videojuegos, me gusta divertirnos. ¡Oh sí! Sí, ese soy yo. Mi nombre es Enrique y este es mi historia. Chiqui, ahorita vengo, no se te olvide sacar la basura antes de las 5 porque si no vas a tener que volver a ir al contenedor. Henry, creo que es momento de aprovechar para que hagas tus pendientes. A mí no seas aburrido. ¿En serio? ¿Crees que soy aburrido? Sí, solo cuando hablas con mi papá. Ya sé, yo quiero comunicarme conmigo. Conectando conmigo en 3, 2, 1. Hola amigos, ayer no pude entrar a clase de ciencias naturales. ¿De qué me perdí? ¿De qué te perdiste? ¿Te perdiste de todo? Lo sé, no pude entrar porque la maestra de formación humana me castigó y todo porque me preguntó, ¿prefieres ser católico o qué hicieron? Y yo le respondí ninguno de los dos. Yo prefiero ser Messi y todos servieron. Me hubieran ayudado con el castigo. Les mandé un mensaje ayer y nadie me respondió. Lo siento Henry, no vi eso y creo que nadie lo vio ayer. Está bien. Oye, ¿ya terminaste la tarea? ¿Me puedes ayudar? Es infinita la tarea, no he podido terminar y llevo más de una hora haciendo toda la tarea. Y no la he acabado. Aparte de que Lucky me está toque y toque la puerta. Y no me concentro. Y es con dibujos y colorear y ponerle mi fecha en todas las páginas que ocupo. No, no, no. Ok, ok. Te marco más tarde. Bye. Ya sé, ya sé. Voy a hacer enojar a alguien. Pero déjenme prepararme. Esto se va a poner bueno. Mecanoi. Marca la luz. No, creo que sea una buena idea. Tú márcale. Conectando con Marca la luz. 6 en 3, 2, 1. Hola, ¿ya te has dado la Xbox Live? Que aparte de todavía no me la compran, ¿no entiendes, Enrique? Todavía no tengo la Xbox Live. Mira, cuando la tenga yo te aviso, Ray. Espera, espera. Easy, easy. Es una broma. Nadie te hablaba para platicarte que subí un video y ya soy youtuber como tú. ¿Eh? Tú ves, ya somos youtubers. Ya somos youtubers. Somos youtubers. No sé, eso es cool. Tal vez algún día seremos famosos. ¿Te imaginas? Solo por usar internet. Oh, bendita internet. Bueno, te marco más tarde, ya que todos están ocupados con la tarde. Bye. Uf, de la que me salvé. ¿Cómo ves, Mecanoi? Ya somos youtubers. Ya somos youtubers. Somos yo. ¿Eh? Lo siento, la canción es de la cosa. ¡Mecanoi! Ok, ok. ¿En qué estábamos? Ah, sí. Eso estuvo cerca. Por cierto, te comento que ya pasaron de las 5. Y ahora tendrás que ir hasta el contenedor de basura. ¿Pero por qué no me lo recordaste? Eso es lo que he estado haciendo todo este tiempo. Será mejor que te apures. Será mejor que te apures. No, 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 no. When you don't want me to move. But you tell me to go. What do you mean? Oh, what do you mean? Since you're running out of time, what do you mean? Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind. Recuerdo que había una leyenda de que un niño se quedó ahí por dos días hasta que vino el camión de la basura. Y lo salvó. Don't know if you're happy or complaining Don't want for us to win, where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right Wanna argue all day, making love all night First you're up, deep down and in between Oh, I really wanna know ¿Qué es eso? Bueno, hay una botella Wow, una botella Vamos a ver qué hay dentro Vamos a ver qué hay dentro Wow Más fácil del mundo Eso lo podría aventar allá Bueno, abajo no Pero bueno Ya mejor lo rompo ya Una para el tesoro, dice Importan todas las cosas que una desea La verdadera felicidad siempre la vas a encontrar dentro de ti Incluso en los momentos más oscuros Solo si uno recuerda encender la luz Pide un deseo que se hará realidad Encántame ¿Qué? ¿Qué es esto? Ay, ¿seguro esta es una broma de un chavo? Si fuera realidad, yo sería que la vida real Que todo esto fuera una película Ay, como si no funcionara Como si esto realmente funcionara Ya me voy Oh no, eso es un desastre ¿Ahora qué hago? ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!